Aquí no hablamos con rodeos. Aquí no hablamos por hablar. Aquí no hablamos con cuentos. Aquí hablamos derecho. Hablando derecho. Derecho familiar, laboral, civil, penal, hipotecario, información para los abogados, estudiantes de derecho, y para todos aquellos que les gusta que le hablen derecho. Hablando derecho. En Radio Diferente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en Radio Diferente. Recuerden que este programa se pasa todos los miércoles a las doce del día y pueden verlo en vivo en este momento a través de Radio Diferente o pueden también entrar a la página www.radiodiferente.com y lo pueden escuchar si están trabajando en este momento o inclusive este pueden ponerlo en su móvil también. Entonces el día de hoy miércoles estamos con una colega que nos va a hablar de un buen tema de derecho familiar que ya teníamos tiempo que lo estábamos platicando y que sería bueno llevarlo a cabo en este programa sobre todo porque pues hablamos un poco de derecho, un poco de política, un poco de arte y cultura y de problemas sociales, ¿no? Entonces cada miércoles a las doce del día aquí vamos a estar en cabina hablando de un tema en particular. Pueden sintonizarnos en este momento o en el momento que ustedes tengan la oportunidad de ver el video, ¿no? Entonces el día de hoy tenemos a Alejandra Campos Soto, perdón, ya le iba a decir Cota. Alejandra Campos Soto, ella es licenciada en derecho, colega aquí de los mía también y somos compañeras también aquí de algunos asuntos y también es estudiante de psicología en la Universidad del Golfo de California que es donde yo estudié derecho y que también es uno de nuestros patrocinadores oficiales desde que iniciamos el programa, así que le mandamos un saludo a la licenciada Razo que en dos miércoles más va a estar aquí con nosotros en cabina en entrevista. Y la licenciada Alejandra Campos pues aparte de derecho, abogada, litigante, que le encanta el derecho familiar, pues también se dio la tarea de estar estudiando psicología y ¿cuánto le falta, licenciada? Bienvenida. Un mes. Un mes ya para titularse. Mira nada más, me recuerdo cuando me dijo voy a estudiar psicología y eso hace casi casi tres años ya porque. Pasadita. Pasadito de tres años exactamente. Muy bien, este pues el día de hoy nos va a acompañar un tema muy interesante para todas esas personas que nos están escuchando, padres de familia que están llevando un proceso de divorcio, que ya están divorciados, que inclusive a lo mejor ya están en segunda nupcias con otra familia, que acuérdense que también se da mucho de que ahora hay mucho divorcio y son tus hijos, los hijos de tu pareja y los hijos que tienen en su nuevo matrimonio, ¿no? Entonces, este tema que del que vamos a hablar el día de hoy que se llama alineación parental es un tema pues común a lo mejor ahora con la modernidad de la tecnología y de los estudios que han ido avanzando, pero realmente es remoto, tiene muchos años atrás de este tema de alineación parental y pues le vamos a dar el uso a nuestra queridísima abogada aquí, experta aquí en derecho familiar y que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la familia. Bien, díganos licenciada, ¿qué es alineación parental? Bien, este, pues buenos días a todos, es un placer estar aquí nuevamente en este programa y pues trataré de ser lo más concreta posible en virtud de que es un tema bastante amplio, suele ser un poquito complejo, traerá ciertas controversias, sobre todo entre los profesionistas que también se dedican a la defensa y protección de la familia. Sin embargo, pues solamente quiero, la finalidad de esto es traerles una herramienta que pueden usar para poder seguir con ese propósito que se han planteado de defender y proteger a la familia. Quisiera abrir con una expresión que encabeza el plan de acción de la cumbre mundial a favor de la infancia y dice así, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. En este contexto, pues iniciamos con nuestro tema de hoy, que es alienación parental. Es un poquito difícil quizá aprender la palabra al inicio, pero les confieso que lo tuve que relacionar con la palabra alienígena y llegué a una pequeña conclusión. En realidad, quienes ejercemos esta acción, esta conducta, nos estaremos transformando en un alienígena. Es curioso y chistoso, pero creo que sí, un poquito. Pero no tiene nada que ver esta manifestación que yo abierto con el significado real de la palabra. Alienación en esencia es prácticamente un sinónimo de enajenar, de tomar de una persona su comportamiento, su pensamiento, su propio ser, hablando psicológicamente. ¿Cómo es que se da? La alienación parental, pues surge prácticamente de una ayuda, un apoyo entre el área de derecho y el área de la psicología. Son fundamentales estas dos ramas, inclusive desde la psiquiatría. Robert Garner es un psiquiatra que en 1985 usó esta figura y la expuso en 400 casos en la Corte de Nueva York. Eso ahí le dio una ayuda bastante en la comunidad, en la sociedad, el usar este mecanismo, esta herramienta, un método desde su perspectiva psicológica para mostrar a la Corte que el ejercicio de una alienación por parte de un padre o de una madre hacia su hijo, en realidad sí cambia y transforma la estructura, la psique de los niños. ¿Y quiénes son los que participan en esta alineación parental? Bien, transforma, cuando hablo de transformación, quienes participan es los papás, curioso, los papás, papá, mamá, sobre todo los hijos. A veces los hijos son víctimas pasivas, en otras ocasiones se convierten en víctimas activas. Ahorita más adelante veremos en qué casos sucede eso. Pero ¿quiénes más también participan? Lamentablemente los abuelos, los tíos, hasta los vecinos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que estamos en una reunión y le dice la madre a la abuela? Mamá, dile algo, porque ya le dije que deje de estarse mordiendo las uñas y no me hace caso. Y lo exhiben, lo exhiben al niño de una manera que lo laceran en su pensamiento y en su ser. El niño, en lugar de que la madre vea qué está sucediendo con su hijo, porque se está mordiendo las uñas. Es evidente que tiene unos síntomas o signos, ese mordisqueo, pues de ansiedad. Algo está pasando, algo está viviendo el niño, que la madre no está poniendo atención o simplemente porque no se da cuenta, no sabe. Piensa que es parte de una exigencia más por el uso del celular, por el uso de un videojuego o cualquier otra juguete o actividad que le agrada al niño, que la madre le está restringiendo o limitando a su uso. Entonces, familiares sí forman parte, los papás sobre todo y pues los niños. Pero esto surge más cuando los padres se separan, ¿no? Cuando se están divorciando o se separan, es cuando uno de los padres es el que empieza a manipular a sus menores para hablar mal de la otra persona, ¿no? Y a veces los abuelos también hacen lo mismo. Es que te pareces tanto a tu padre, es que tu padre no te quiere y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. De hecho, cuando Robert Garner en 1985 inicia con esta exposición, lo que está resultando de la manipulación de una campaña por parte de una madre para discriminar al papá, él se da la tarea como psiquiatra de empezar a observar las conductas de los hijos y él se da cuenta que, este, por eso es que él lo detalla de forma muy específica. Dice, no hay en las leyes un concepto como tal que diga alienación parental. En la Ciudad de México sí se intentó, de 1994, este, al, del 2004, perdón, hasta el 2017, fue un lapso muy pequeñito en que estuvo esa figura de alienación parental. Lamentablemente, por un suceso que ocurrió en la delegación Magdalena Contreras, terminaron derogándolo. Además de que Derechos Humanos se encargó también de decir que traía violaciones a las mujeres, a los derechos de las mujeres, y terminaron quitándolo y ya dio protección sobre estas conductas de alienación parental. Quiere decir que ahorita hasta en el momento de ningún código familiar, sobre todo, porque aquí tenemos código civil, pero en algunos estados ya tenemos el código familiar separado, no existe este requisito para poder quitarte la patria potestad o la custodia cuando uno de los padres está usando esta conducta de alienación parental, ¿correcto? Es correcto. Y es necesario, al final, este, daré algunas recomendaciones para mis colegas, para los papás, quienes nos están mirando, pues para efecto de que formen parte de un movimiento de protección y de lucha contra el normal y sano desarrollo de los niños. El código de la Ciudad de México, en su artículo 323, séptimos decía, comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. ¿A raíz de qué surge esto? ¿Cómo lo proyecta Robert Garner? Porque dice, esto se marca más cuando hay un divorcio o una separación entre los padres. ¿Cuándo empieza esa lucha de poderes, la manipulación? Así es. Yo me he dado cuenta que es, digo, no estoy en contra de las mujeres para nada, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que como la ley apoya más a la mujer en la cuestión de la custodia, sobre todo cuando los niños son menores de edad de siete años hacia atrás, es un derecho que tiene la mujer de que tener la guardia y la custodia, según el Código Civil de nosotros. Pero también, este, cuando pasa esa separación, es cuando yo veo que la mamá trae un resentimiento. Depende cómo se dio la separación. Si entre los padres hay odio, hay resentimiento, hubo infidelidad, creo que eso también afecta mucho a la conducta de la mamá para transmitir ese resentimiento con sus hijos para que rechacen a su padre. Eso es lo que yo he visto. Y normalmente la custodia la tiene la mujer. Claro. De hecho, hablando de factores, ¿no? Dice, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué produce? Porque a una madre le es tan difícil separar, separar. Me divorcio del padre de mi hijo, pero mi hijo no se puede divorciar de su padre. Claro que no. Es muy difícil de comprender para las mujeres. Sin embargo, es necesario, papá, mamá, es necesario trabajar esa área. Les invito a que nos quitemos esos pequeños, pues sí, tabús que se pudieron formar o que quizá están en nosotros, en que acudir con un psicólogo solamente es para la gente que está loca o para los que están mal de sus facultades mentales. En realidad, no. No es así. El psicólogo simplemente se encarga, pues, de estudiar ese comportamiento y de ayudarte a ser tu guía. Al final eres tú quien toma las decisiones de lo que debes hacer para mejorar tu calidad de vida, para mejorar todo lo que tú estás viviendo e inclusive sintiendo. Así es. Bueno, licenciada Campos, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a un nuevo patrocinador de La Paz. Regresamos. La Paz Ángel, te esperamos. ¿Necesitas escriturar tu casa? ¿Copia certificada de algún documento? Notaría 7 te ayuda a realizar trámites especializados con el profesionalismo que mereces. Asesórate acudiendo a calle Lázaro Cárdenas, Colonia Centro en Cabo San Lucas. Para más información, llámanos. 1434445 y 143442. Notaría número 7. Universidad del Golfo de California, con una trayectoria de 20 años en Los Cabos, ofrece 14 licenciaturas con una duración de 3 años. Modalidad escolarizada, mixta y virtual, posgrados impartidos por catedráticos nacionales e internacionales. Educación continua, preparatoria en 2 y 3 años. Universidad del Golfo de California cuenta con congresos, encuentros, exposiciones, festivales artísticos, muestras gastronómicas, viajes de estudio, trabajo en la comunidad, entre otros. Infórmate llamando al 143-7568. Universidad del Golfo de California. Un lugar exquisito con una fusión mesico-asiática. Auténtica cocina mesiática de panacia. Es sensacional. Panacia, algo diferente en Los Cabos que tienes que probar. Estamos ubicados en calle Paseo de la Gaviota, casi esquina, con BBL de Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas. Teléfono para reservaciones 624-688-2302. Tienes que probarlo. ¿Quieres sentirte en Italia? Ven y conoce el restaurante italiano Il Forno, con verdadera esencia italiana. Reserva al celular 624-151-5329. Dirección Avenida El Pescador, esquina con calle Acuario. A un lado de la entrada del hotel Mi Cabo. Restaurante italiano Il Forno. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en el programa de Hablando Derecho con su servidora Angie, a través de Radio Diferente, todos los miércoles a las 12 del día. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con la licenciada Alejandra Campos, para los que nos están escuchando en este momento, y se llama alineación parental. Ya nos explicó qué significa, de qué se trata, y bueno, es la acción o la conducta que un padre ejerce contra el otro para impedir, obsecolizar o destruir ese vínculo con el padre que no tiene la custodia. En este caso puede ser el padre varón, o puede ser que él tenga la guardia y la custodia, y que él esté provocando esta conducta con sus hijos menores, hacia la madre que no tiene la custodia. Puede suceder también, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos platicando. Y pues los más afectados sabemos que son los niños, los menores de edad, que están en ese vínculo familiar, pero en una separación en físico, porque ya sus padres ya no están viviendo juntos, ya decidieron divorciarse. A veces los niños no entienden qué está pasando, porque papá o mamá ya no está en la misma casa, y es ahí donde viene esa conducta que es muy dada, y lo sabemos, y que desgraciadamente en nuestros códigos civil o aquí en México no existe esta, ¿cómo se podría decir? Es decir, esta figura jurídica para poder ser un requisito de poder perder la patria potestado, inclusive la custodia, si se comprobara, ¿no? En este caso, que la mamá o el papá que tiene a los hijos está provocando esta conducta en los niños. Y eso sería a través de una pericial psicológica, ¿no? Sí, definitivamente. La mayoría de los abogados que estamos trabajando con familia o tenemos pues la necesidad de hacer uso de esta nueva, o más bien de esta otra herramienta legal que es una rama más del derecho, como es la psicología, pues hacemos uso de la psicología para valoraciones psicológicas, y solamente lo encuadramos o buscamos cubrir los requisitos que se establecen para acreditar o demostrar un maltrato psicológico. Sin embargo, si bien no está regulado nuestro código y tampoco el manual de diagnósticos, como es el DCM-5 o el CIE-10, que son manuales o libros utilizados utilizados por el área de psicología para conocer cuál es el trastorno, cuál es la personalidad que en la que encaja el paciente y darle el tratamiento adecuado para ayudarlo, pues, a ser funcional en la sociedad, este, sí es importante, pues, a los abogados, les paso, pues, este tip, primero el tip. En el CIE-10 lo van a encontrar como otros factores que pueden influir en la salud de las personas. Influyen en la salud de las personas las manipulaciones, el control hacia los niños, el restringirlos, el tratar de cambiar su percepción o su cognición, inclusive por parte del padre manipulador, sí. Entonces, pueden encontrarlo. El psicólogo, cuando ustedes lo, lo, se acerquen con él, pueden hacerle saber que si bien en los manuales que nos muestran cuáles son las conductas de una persona, no detallan como tal un síndrome de alienación parental, sí lo establece el CIE-10 o el DCM-5 como otros factores que pueden influir en la salud de las personas y otro más, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. ¿Quiere decir entonces que la psicología ya lo determina como un síndrome, licenciada? De hecho, está regulado, no lo determina como un síndrome como tal, no está especificado en los diagnósticos ni en los manuales, no hay un manual que lo detalle como tal, pero sí están estas claves. A ver, me está trayendo problemas a mi niño y a causa de eso mi niño necesita atención, atención clínica. Sí, 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 entonces me enfoco, el psicólogo sabrá que tiene que venir a ver su manual y qué me está pasando. Ah, bueno, no encaja este mi niño que está mostrándome una una conducta negativa, una conducta rebelde, una conducta este restrictiva de papá, no quiero, no quiero verte, este papá, oye papá, si vas a venir a comer o otra vez te vas a quedar con tus amigotes. Ese tipo de son foquitos rojos que nos van mostrando a nosotros como mamá, como papá, que nuestro niño está siendo víctima de alienación parental. Ok, en este caso, ¿cuáles serían los síntomas o cómo te das cuenta de que este niño tiene esa alineación parental? Una es la reacción de no querer ver a su padre, dos, pudiera caer en una depresión, pudiera dejar de comer, pudiera tener ese tipo de síntomas un niño que está manipulado por esa conducta. Sí, las afectaciones, primeramente, este, quisiera detallar un poquito, las afectaciones en los niños no solamente es psicológico, en una cuestión anímica, a esa, en esa área ahorita me refiero, sino en una cuestión cognitiva, afecta también en su desarrollo de la escuela, puede ser más, más extrovertido o se vuelve retraído, eso va a depender de que si ya está siendo un niño víctima, este, un niño alienado pasivo o un niño alienado activo, ¿cómo me doy cuenta de que mi niño es una víctima pasiva? Cuando solamente él escucha palabras de mamá, va todo en un proceso, nada, nada llega así. Va degradándose, ¿no? Todo va en un, en un grado, en un proceso. ¿Cuáles son las palabritas más comunes? Mamá, papá, abogados, que, que seguro ya las están escuchando, pero no sabían que esto forma parte de una alienación parental, cuando dice la madre a los hijos. Un segundo. A las que tengo, tanto que les quiero compartir, pero… Ya dejo, viene bien preparada. Me limito un poquito. Ok, dice, termina una relación, hay una separación y el clásico. Tu madre nunca quiso tenerte. Exactamente, es muy cierto. Tu padre no quería que fueras niña. O tu padre quería que abortara, cuando yo estaba embarazada. ¿Cómo le dices eso a tu niño? Es correcto. Estás lastimándolo, estás transformando su pensamiento, la imagen que él tiene hacia su padre, hacia su madre, inclusive hacia sus abuelos o a la persona que tú le proyectes. Es que tu abuela quería que yo abortara. ¿Cómo le dices al niño eso sin, sin que tú tengas una consecuencia en el futuro como tal? Lo que tú hagas con el niño en su etapa de infancia es lo que tú vas a obtener en su adultez. Así es. ¿Quieres un adulto que te respete, que te honre, que te provea? Mamá, mira, te traje, papá, les traje. Y este viejos, programé las vacaciones. Esta ocasión nos vamos a tal lugar. Están listos. Mamá, fíjense, papá, fíjense que vi estos, ¿no? Hablo papá, mamá, aún en una separación. Porque cuando la mamá sabe dirigir bien y encaminar al niño, si el padre que se separó, su progenitor, no está con ellos, los niños bien manejados, bien llevados en una familia por parte de la madre o del padre, reconocen a su nueva figura, esposo o pareja de su mamá nuevo, como un papá. Y les dan ese respeto, pero va a depender mucho de qué tanto el padre o la madre que tiene bajo su custodia a su hijo, lo proteja. Otras palabras, cuando el niño es víctima, pasiva. Si tu padre nos quisiera, no nos hubiera abandonado. Otra frase. Nunca te quiso. Tu padre prefiere más a fulanita, menganita, la abuela, la tía, los amigos, el jefe, que a nosotros. Y pareciera que son palabras que solamente salen al aire. Sí. Pero tienen impacto en los niños. Tienen impacto en los niños. Seguro va a llegar tarde, como siempre. Es otra. Esta es otra. Tu padre prefiere gastarse el dinero con su amiga que comprarte los zapatos o pagarte el curso. Él prefiere despilfarrar con sus amigotes en las parrandas borracheras, en otras cosas, que traernos para que tú te vistas bien, para que comas, para. El niño solo recibe, recibe, recibe. Así se va preparando el nivel leve, porque tenemos niveles en la alienación parental, en el leve, moderado, inclusive en el grave. En donde el niño hasta quiere tomar una conducta que atenta contra su propia vida. En su experiencia, licenciada, usted, ¿en qué parte de la relación de los padres ha visto más esta conducta de alienación parental? ¿En las madres que tienen la custodia, la guardia y custodia, o en los padres que es el padre no custodio y que en las visitas, en el régimen de visitas o en las vacaciones, se dedica a provocar este tipo de conducta en el menor? ¿Dónde lo ha visto usted en su experiencia? Bien, sabe que no pondría ni colocaría en un porcentaje a ninguno de los dos. Inclusive hasta me atrevería a decir que ninguno de los parientes, porque hay familias que se integran por los abuelos y los nietos. Y los abuelos también tienen una participación tan posesiva y tan negativa, y solamente se dedican a hablarle mal a sus nietos de sus padres. Eso también es de verdad, es reprochable y no se vale. Bueno, entonces en este caso, pues lo que estoy viendo es un patrón también, licenciada, que nosotros los adultos, que son padres de familia, traen desde sus propias experiencias y conductas que ellos también en su momento quizás les provocaron. Entonces, ahí, ¿cómo pudiéramos romper o acabar con la alineación parental actual? Un paréntesis. Dije, no me voy a quedar con las ganas. Dice, ah, pero bien... Pero, espéreme, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se lo guarda o lo dice de una vez ahorita? Venga, y ahí dice, ah, pero bien que anda manteniendo hijos de otra que ni siquiera son sus hijos. Esa es otra, ¿no? Así es. Pues mira, vamos a ir a otro corte comercial, creo que nos vamos a ir toda la hora hablando de este tema, muy importante. Antes de irnos al corte comercial, Juanán, me gustaría, se me olvidó ahorita cuando entramos al aire, darle la bienvenida a Baja Digital, que es distribuidor de Xerox, HP, Epson y expertos en equipos de impresión y gestión documental que se encuentran en La Paz, está la matriz, pero también está la oficina en San José. Baja Digital se une a nosotros como patrocinador a partir del próximo programa. Muchas gracias, Baja Digital. Nos vamos a un corte y regresamos. ¿Quieres sentirte en Italia? Ven y conoce el restaurante italiano Il Forno, con verdadera esencia italiana. Reserva al celular 624-151-5329, dirección Avenida El Pescador, esquina con calle Acuario, a un lado de la entrada del hotel Mi Cabo, restaurante italiano Il Forno. ¿Necesitas escriturar tu casa? ¿Copia certificada de algún documento? Notaría 7 te ayuda a realizar trámites especializados con el profesionalismo que mereces. Asesórate acudiendo a calle Lázaro Cárdenas, Colonia Centro en Cabo San Lucas. Para más información, llámanos. 14-344-45 y 14-3-14-42. Notaría número 7. Un lugar exquisito con una fusión mesico-asiática. Auténtica cocina mesiática de panacia. Es sensacional. Panacia, algo diferente en Los Cabos que tienes que probar. Estamos ubicados en calle Paseo de la Gaviota, casi esquina, con BBL de Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas. Teléfono para reservaciones 624-688-2302. Tienes que probarlo. Universidad del Golfo de California, con una trayectoria de 20 años en Los Cabos, ofrece 14 licenciaturas, con una duración de 3 años. Modalidad escolarizada, mixta y virtual, posgrados, impartidos por catedráticos nacionales e internacionales. Educación continua, preparatoria en 2 y 3 años. Universidad del Golfo de California, cuenta con congresos, encuentros, exposiciones, festivales artísticos, muestras gastronómicas, viajes de estudio, trabajo en la comunidad, entre otros. Infórmate llamando al 1-43-7568, Universidad del Golfo de California. Restaurante Casa Ángel, el rico sabor de la comida mexicana. Disfruta el sabor de los platillos caseros, con comida corrida y menú a la carta. Estamos ubicados en Boulevard López Mateos, esquina con León Avicario, en Cabo San Lucas. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono, 10-5-15-60. Restaurante Casa Ángel. Esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en nuestro programa hablando de alineación parental con nuestra colega Alejandra Campos. Ella es abogada litigante y estudiante casi, casi ya pasante de psicología en la Universidad del Golfo de California. Y bueno, para los que nos están escuchando en este momento y si tienen alguna pregunta de lo que estamos hablando, que es el tema de derecho familiar alineación parental. Ya nos explicó qué significa, que es una conducta que uno de los padres hace hacia sus hijos para poder manipular y reaccionar el menor contra el padre o la madre que no convive o que no está con él en el hogar. Que es el padre que se separó, que se tuvo que ir pues a otro lado y porque los padres decidieron separarse o divorciarse. Y eso es lo que sucede cuando pasan este tipo de relaciones, que uno de los padres tiende a tener esa conducta directa con sus hijos, de manipularlos y de empezar a hablarles mal, a discriminar a su papá. En este caso yo lo veo más por el lado del padre no custodio, que es el padre varón, porque normalmente la guardia y custodia se le concede a la madre o si llegan a un divorcio voluntario se le concede a la madre. Entonces, muchas veces inclusive hablando de eso, de los divorcios voluntarios y el convenio donde una de las cláusulas dice que ninguno de los padres hablará mal, ni de los abuelos, ni de nada. Y al final de cuentas sí lo hacen. Sí lo hacen. Dice una clausulita, las partes se comprometen a respetarse en su persona, en sus posesiones, propiedades. Pero debería también agregarse una cláusula donde diga y se comprometen a guardar el normal y sano desarrollo de los hijos. Y el que lo diga claro y el que no lo haga, será sancionado con el cambio de guardia y custodia, con la pérdida de la patria potestad. Que se agreguen las consecuencias de no cuidar el sano desarrollo del niño, que no solo es le doy de comer, lo visto, lo calzo y lo llevo a la escuela. No, es animarlo, valorarlo, darle palabras de que tú puedes, lo estás haciendo. Y si el niño no logró hacerlo a la primera, lo hiciste bien, pero yo pienso que lo puedes hacer mejor. Te gustaría intentarlo. O sea, ser asertivas, usar palabras adecuadas y asertivas que animen a nuestros hijos a ser cada día mejores. Sino aplastarlos con un, todo lo que haces lo haces mal, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Porque todo eso aplasta el autoestima de nuestro niño. Sobre todo también una de las frases que creo que también usan las madres y que no lo mencionó, es eso que usted está comentando. De que cuando el niño hace una tarea mal o una conducta mal o le pides hacer algo y no te lo hizo, la madre le dice, Eres igual que tu padre, nunca vas a cambiar, eres igualito a él. Eso también es una afectación emocional a un menor de edad. Sí, definitivamente. Nosotros los abogados estamos como más, por la práctica que llevamos, más a enfocarlo a maltrato psicológico, ¿no? Y pudiera decir, ay, qué de diferente hay la alienación parental con el maltrato psicológico. Si lo que me estás hablando es de un maltrato psicológico. El detalle es que no se atiende. Cuando viene uno delante del juez, uno no vierte esas palabras como tal. Por ejemplo, me he percatado que mi hijo me pone excusas para tener las convivencias conmigo. Eso no lo hace el abogado. Otra cosa tampoco. Cuando yo platico con él o le marco por teléfono, me puedo dar cuenta que su mamá me está negando las llamadas. Eso tampoco. Y eso es parte de la alienación parental. Que la madre no pase las llamadas, que la madre no dé los recados, que la madre o el padre, quien tiene al niño en su custodia, no avise al otro padre que va a haber una reunión, que va a ser el día de graduación, que se organizó una fiesta en honor de su hijo, que su hijo va a recibir un reconocimiento, que habrá una actividad en donde su hijo va a participar. Y para invitaron a los padres, porque no me llevo bien con la pareja y en lugar de que venga el progenitor, voy a llevar a mi pareja. O en lugar de que venga la progenitora, yo llevo a mi nueva novia. Es que hay algo muy importante y eso muchas veces los padres jóvenes, sobre todo, que se separan, no se dan cuenta que el vínculo que va a existir siempre, por siempre, es con los hijos que tuvieron. Aunque tengan otra pareja en la actualidad o en el futuro se vuelvan a casar, el padre de ese hijo con el que estuviste casada va a estar presente todo el tiempo en la vida de tu hijo o de tus hijos. Y eso muchas veces las mamás, sobre todo, me toca más atender a mujeres que a varones a mí, no sé si a usted le toque más atender varones que mujeres, me he dado cuenta de eso. Y yo siempre les digo, pase lo que pase, es el papá de tu hijo y tiene que estar presente en todo momento en las actividades escolares, en las actividades de su vida. Inclusive aunque sea mayor de edad, tu hijo va a crecer, va a estudiar, se va a casar y ese vínculo con su padre va a seguir. Entonces, imagínate si desde niño lo estás alimentando o lo estás manipulando con este, con esta conducta jurídica de alienación parental, pues imagínate a dónde vamos a parar. O sea, para mí yo veo que esto no, nunca se va a terminar, licenciada. Sí. Usted me comenta que podrás que sí, pero tendríamos que educar o reeducar psicológicamente a los padres después de una separación. Sí, definitivamente habría que hacer más difusión respecto de esta herramienta, ayudar a la comunidad, pues a que se quite esos tabús o pequeños chips de aprendizaje que traemos, ¿verdad? De cómo voy a ir al psicólogo, pues si no estoy mal o ay, ¿a poco nada más porque le dije eso al niño, no? Le va a afectar. Le va a afectar. O los clásicos memes, ah, no, en mi tiempo y pum, la chancla, ¿no? Y ya está, hacen este juego de la chancla voladora. El detalle es que hoy por hoy esa violencia está más marcada porque ya se ve en todas las redes sociales, en el rechazo de, ah, no, ay, no te pusieron like. Y por ese like, como traemos una formación de aprendizaje en nuestra mente, ese like afecta también a los niños por la falta de seguridad que tienen en ellos. Entonces, cada conducta, cada palabra que nosotros hacemos en nuestro niño, aún de jugando, es que estoy jugando, estoy haciendo un chascarrillo, pero me estoy en esencia burlando de mi hijo, también cohibe al niño, cohibe a la niña para que ellos sean capaces de adquirir una seguridad en su etapa ya de la adolescencia y ya ni hablemos de la adultez, ¿no? Ok, tenemos aquí unos puntos del comportamiento del niño alineado. Yo los leo, Lick, y usted me encamina aquí en cada punto. Dice, campaña de denigración, el hijo da su propia contribución en la campaña de denigración del padre alineado. ¿A qué se basa en eso, Lick? Bien, el niño ya empieza a participar con el padre o con la madre y ya el niño ya es alienado, pero su grado de alienación parental ya no es leve, ya es moderado, porque él ya participa. El niño ya se atreve a señalar los errores del padre, inclusive a reclamar. Papá, ¿y qué? ¿Y yo otra vez ya vas a fumar? Sí, pues sí, dice mi mamá y empieza el niño a expresar lo que piensa, ¿verdad? El otro punto dice, justificaciones futiles. El hijo da pretextos futiles, pero creíbles o absurdos para justificar su actitud. Normalmente se da esto cuando hablamos ya de un grado de alienación parental moderado, inclusive hasta grave, en donde ya los niños ya están, pero bien aleccionados, ya su pensamiento prácticamente es en gran parte el pensamiento de la madre. El niño dice, o la niña, ¿no? Sobre todo, dice, ay papá, un día antes a la visita, es que no voy a ir porque fíjate que tengo muchos cólicos, ¿no? O el niño, no papá, no voy a ir, me dejaron mucha tarea. No, tengo que hacer trabajos en equipo. Entonces va poniendo pretextos para ir dilatando la convivencia con el padre porque pues esos son los acuerdos que tienen ahora con la madre, ¿no? Que se ha encargado de inclusive premiar cada vez que el niño no viene a convivir con su padre o viceversa. Ok, el otro punto dice, ausencia de ambivalencia. El hijo está absolutamente seguro de él y su sentimiento de odio hacia el progenitor alineado. Bien, la ambivalencia es un sentimiento, es una combinación de sentimientos. Se da, todos los seres humanos lo vivimos cuando dices que cómo puedo amar, pero a la misma vez puedo odiar, ¿no? Para darme a entender un poquito. Una madre recién, recién que ha dado a luz a su hijo, es primeriza, está dando el pecho a su hijo y llama tanto, tanto a su bebé que dice, no importa que me duela, que me irrite, la madre está dispuesta pues a darle el pecho a su bebé, pero a la vez siente como ese rechazo de, ay, está doliendo terrible y quisiera hacer a un lado al bebé, lo ama mucho, pero también lo rechaza. Lo mismo sucede con los niños. Los niños deberían, al inicio en una alienación leve, deberían todavía estar sintiendo y sienten esa parte. Es que, es que, ¿cómo le voy a decir a mi papá que no quiero ir? Mamá, es que sí quiero ir con mi papá, ¿no? Y tienen esa lucha. Ándale, mamá, déjame ir. Pero como la mamá está o el papá está manipulando, el niño al final ya en un grado moderado ya ha perdido esa ambivalencia. Él ya no tiene ese amor, ese afecto con el padre, sino por lo contrario, el sentimiento es de rechazo, de odio y no quiere convivir con el padre o con la madre. El otro comportamiento dice, fenómeno de independencia. El hijo afirma que nadie lo ha influenciado y que ha llegado solo a adoptar esta actitud, que es la de no rechazar a su papá, no quererlo, no verlo. ¿Por qué? Porque yo quiero, simplemente, y pero no lo saben explicar. Hijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? No, 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 no sé, no sé. Y se cierran y se cierran. Inclusive hay niños que ya llegan a hablar hasta con palabras adultas, palabras que solamente un adulto puede expresar y que los que conocen, obviamente, porque vivieron con su pareja, saben, está usando palabras de él. Estas son palabras de ella, porque ya lo grabaron ellos en su mente. Otro comportamiento dice, sostén deliberado. El hijo toma de manera pensada la defensa del progenitor alineador en el conflicto. Cuando siempre el niño va a salir a la defensa del progenitor que le está asistiendo en la guardia y custodia y no va a permitir de ninguna manera que se tache, se haga un comentario o inclusive que se hable de su madre o de su padre, depende del caso, y sale a la defensa. Ok. El otro dice, escenarios prestados. El hijo cuenta hechos que manifiestamente no ha vivido él o que solo ha escuchado contar. A ver, hay un ejemplo de ese. Bien, es muy común en los casos en juzgados cuando la madre vierte al abogado, sabe que mi hijo dice que su papá le toca. ¿Dónde le toca? Le toca aquí. Entonces, empiezan armando un escenario, arman todo un escenario de tal manera que el niño va observando, va grabando, y cuando al niño le toca venir a las pláticas o inclusive a una valoración psicológica, la única que prácticamente detecta esta conducta es la psicóloga. Dice, oh, oh, aquí hay una manipulación. Al niño lo están manipulando porque la psicóloga ya va buscando un poquito más, va jalando el hilo, pero el niño llega a decir todo el panorama tal cual como si lo hubiera vivido y lo hubiera sentido. Pero cuando, si la psicóloga dice, ¿y qué sentiste en ese momento? No puede detallar, no puede decir. Entonces, se va dando cuenta que sí hay una manipulación, pero son escenarios que el niño se ha vuelto un experto y un actor en poner escenarios delante del juez. Si me tocaba, aunque sea mentira. Es increíble cómo este síndrome de alienación parental puede transformar el pensamiento del niño o de la niña. Y en este caso, ya metiéndonos más a psicología que derecho, un psicólogo o una psicóloga, ¿en qué punto puede encontrar en si es daño psicológico o es una conducta de alienación parental? Porque son dos cosas diferentes y viéndonos ya a una cuestión jurídica, pues la alienación parental no está todavía constituida en nuestros códigos como para poder dar un diagnóstico de que este niño tiene esta conducta, independientemente de que sí hay un daño psicológico, pero quisiera saber ahí la diferencia. Bien, si pudiera enfocarlo solamente y limitarse a maltrato psicológico, sin embargo, es importante que quien verdaderamente esté dispuesto a empezar con un antecedente, sobre todo que haya antecedente de la corte, que vengamos abogados, podrán decir, ¿y por qué usted no lo inicia, abogada? Porque no se me ha dado la oportunidad. Casi siempre sucede este tipo de acciones de conducta. Digo, ¿me permitirías hablar con el papá? ¿Me permitirías hablar con la mamá? Y lo resolvemos ahí. Y no he tenido la oportunidad de traer a la corte, al juzgado, un caso en donde tenga que defender esto y poner a la convención de los derechos humanos, poner tratados internacionales, convenios. O sea, es prácticamente el derecho internacional lo que yo tendría que hacer uso para traer delante del juez un caso defendible de alienación parental. No es difícil, no, porque derechos humanos respalda, la Convención de los Derechos Humanos de los Niños también lo establece y tenemos ya muchos convenios internacionales que nos amparan a la luz de la legislación y de la conducta social que es válido y es defendible. Ok, vamos a ir a otro corte comercial. Ya creo que es nuestro último corte. Estamos hablando del tema de derecho familiar de alineación parental con la licenciada Alejandra Campos. Regresamos. ¿Quieres sentirte en Italia? Ven y conoce el restaurante italiano Il Forno, con verdadera esencia italiana. Reserva al celular 624-151-5329. Dirección Avenida El Pescador, esquina con calle Acuario, a un lado de la entrada del hotel Mi Cabo. Restaurante italiano Il Forno. ¿Necesitas escriturar tu casa? ¿Copia certificada de algún documento? Notaría 7 te ayuda a realizar trámites especializados con el profesionalismo que mereces. Asesórate acudiendo a calle Lázaro Cárdenas, Colonia Centro en Cabo San Lucas. Para más información, llámanos 143-4445 y 143-1442. Notaría número 7. Un lugar exquisito con una fusión mesico-asiática. Auténtica cocina mesiática de panacia. Es sensacional. Panacia, algo diferente en Los Cabos que tienes que probar. Estamos ubicados en calle Paseo de la Gaviota, casi esquina, con BBL de Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas. Teléfono para reservaciones 624-688-2302. Universidad del Golfo de California, con una trayectoria de 20 años en Los Cabos, ofrece 14 licenciaturas, con una duración de 3 años. Modalidad escolarizada, mixta y virtual, posgrados, impartidos por catedráticos nacionales e internacionales, educación continua, preparatoria en 2 y 3 años. Universidad del Golfo de California, cuenta con congresos, encuentros, exposiciones, festivales artísticos, muestras gastronómicas, viajes de estudio, trabajo en la comunidad, entre otros. Infórmate llamando al 143-7568. Universidad del Golfo de California, restaurante Casa Ángel, el rico sabor de la comida mexicana. Disfruta el sabor de los platillos caseros, con comida corrida y menú a la carta. Estamos ubicados en Boulevard López Mateos, esquina con León y Avicario, en Cabo San Lucas. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono, 10-5-15-60, restaurante Casa Ángel. Esperamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya rápido regresamos de nuestro punto comercial. Estábamos aquí platicando tras los micrófonos. Recuerden que estamos hablando de alineación parental con la licenciada Alejandra Campos. Estamos en el programa de Hablando Derecho con su servidora Angie a través de Radio Diferente. Ya casi nos vamos. Y bueno, quiero hacer aquí un comentario de aquí de toda la información que trae aquí la licenciada. Dice, en las situaciones de divorcio, los hijos pueden resistirse al contacto con uno de los progenitores por múltiples razones, entre las que se incluyen las resistencias relacionadas con el momento evolutivo, como la ansiedad de separación en la infancia temprana, resistencias asociadas a la relación entre los padres y el conflicto del divorcio, que es el miedo, incapacidad de afrontar la transición o los cambios. Resistencias asociadas a la relación entre el padre y el conflicto del divorcio, ya lo dije. Resistencia relacionada con el estilo parental que viene siendo la rigidez, la insensibilidad, etc. Preocupación por dejar al progenitor percibido como emocionalmente más frágil o reacciones ante nuevas parejas de los progenitores. Todo esto son situaciones que puede vivir un menor de edad o ya sea varios menores de edad, porque pueden ser un hijo o tres hijos en la familia, al momento de que están en una situación de divorcio. ¿Correcto, Lik? Sí, Lik, es un pequeño, es una línea muy pequeña que marca una diferencia entre un proceso normal que pudiera estar experimentando un niño, una niña que están viviendo el proceso de separación o de divorcio de sus padres a entrar en un cuadro de alienación parental. Es importante poner mucho ojo en cuál es la conducta que está teniendo mi niño después de la separación. Es obvio que si a la madre, al padre le cuesta trabajo reponerse a esa situación, pese a que ya tenían sentimientos encontrados, si era la balanza se inclinaba más a lo negativo, por eso es que tomaron la decisión de disolver su unidad marital o su actividad de relación común, ¿verdad? Con mayor razón el niño. El niño tiene que hacerle frente a una nueva estructuración de familia. ¿Qué está sucediendo ahora que papá, que mamá ya no están conmigo? Más si los padres o las madres se aventuran a tener una relación inmediata. ¿Cómo digiere el niño el que de repente un extraño venga y se filtre a una familia en donde ya no es el papá o la mamá que yo tengo, que han vivido conmigo desde que yo nací, ¿no? Otra cuestión, ¿cómo me adapto? Porque resulta que cuando vivía papá y mamá estaban juntos, yo iba a un colegio de paga, a una escuela, mi educación, mis ropas, mis gustos, los viajes, todo era lo que me gustaba y ahora tengo que ir a la escuela pública. Ya no hay viajes, ya no alcanza la pensión alimenticia, así es. Y encima tengo que tolerar todo lo que mamá o papá están diciendo uno del otro y yo quedo en medio, o que me usen como el mandadero. Ah, le dices a tu padre que no se le olvide que no, o viceversa. Le dices a tu madre o el dinero, toma, le das esto a tu madre. Pero eso le das eso a tu madre, es la pensión, pero de mala gana. Y ¿quién recibe eso? El niño. El niño, pues es prácticamente el filtro de esas emociones de ambos padres y lo destrozan. Aquí tenemos unas consecuencias psicológicas que el niño puede proyectar si no se atiende esta situación de alienación parental. Sí, dice consecuencias psicológicas para el niño alineado. Rechazo hacia sus progenitores, dificultades de apego, ansiedad intensa de separación, dificultad para regular sus emociones, dificultades de adaptación, inseguridad, manipulación y problemas académicos, emocionales y comportamentales. Eso yo creo que es lo que más se analiza o se dan cuenta los maestros algunos en las conductas de los niños, ¿no? Que cambian en la escuela porque ya van con otra actitud, con otra conducta. Claro, y sobre todo cuando los padres o madres, perdón, que están en recién separación, muestran delante de sus hijos o expresan, proyectan ese malestar, ese sentimiento negativo delante de ellos, los niños llegan a sentir ese sentimiento de culpa. y ellos se empiezan a programar, es mi culpa, mis papás o, ay, mi papá siempre me decía que guardara los juguetes en el cajón y ahora que no está, ya no me dice nada, ¿qué hago? Mamá, mi papá sí fue verdad porque yo no guardaba mis juguetes o cositas, detalles, así que de verdad es bastante triste el poder expresar cuando un niño tiene esos sentimientos de culpa, él piensa que fue por causa de él que sus padres se separaron y ni hablemos de los niños que en verdad fueron preparados para eso. Por tu culpa, tu padre siempre me está diciendo que hay un cochinero en la casa, que todo está tirado, ¿cuándo vas a obedecer? ¿cuándo? Por favor, ¿te podrías? Y están peleando, gritando y van preparando el escenario para que cuando venga la separación, el niño encaje perfectamente. Este sentimiento de culpa es para mí y se lo apropio. Entre su experiencia, Lig, entre el derecho y la psicología, ¿qué recomendaciones daría usted a los padres de familia que probablemente no están escuchando o madres que tienen la custodia para que esto pudiera disminuir? Porque definitivamente yo pienso que sí va a tener que entrar en la legislación para poder ser una causa de una restricción para ese padre o madre que está siendo manipulado a su hijo por medio de la alineación parental. Sí, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, 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 ya tenemos tiempo. Ok, bien. Antes de contestar a esa pregunta, quisiera nada más hacer una breve aportación. ¿Cuándo son las causas más comunes que empujan a los padres a tener este tipo de conductas hacia sus hijos? Son diversas. Cuando los padres han experimentado, pues, como lo hablábamos, la decisión de separarse o divorciarse. Cuando el padre o la madre tiene ese sentimiento de abandono. Se fue con otra persona, nos dejó. Cuando pasa por esa experiencia, tiene que hacer un análisis. Por más que le da vueltas a la vivencia que tuvo, no encuentra el por qué se fue, si tenía todo listo, la casa, hacía lo que pedía. Y llega, se llega a un sentimiento inevitable de abandono, de rechazo. Cuando el padre o la madre siente ira, siente humillación, me da coraje. ¿Por qué? Me tocó un caso en donde el padre muere y cuando la madre hace válido los derechos que le toca para sus hijos, se encuentra con que el señor tenía dos hijos que había procreado con otras personas, aún en el matrimonio con ellos. Entonces, viene esa ira. Y me decía a mí la persona, me decía, licenciada, ¿cómo le reclamo? ¿Cómo le reclamo? Pues, si ya estaba muerto. Si ya estaba muerto. Entonces, esa ira también puede provocar que los hijos también reciban, reciban esa carga negativa, ¿verdad? De no puedo reclamarle. Ahora, ¿cómo trabajo con esto? En decirles a mis hijos que tienen otros hermanos, ¿no? Y si inclusive van a buscar la parte de la herencia, pues también son parte de la herencia, ¿no? Los otros hijos que tuvo el señor y que nunca se enteró hasta la muerte de él, ¿no? Así es. ¿Qué más provoca? Causas más comunes, la reacción de venganza. Ah, no, pues si no fue feliz conmigo, no lo va a hacer con ella. Y de una u de otra manera, usan al hijo como herramienta para castigarse mutuamente. Y eso también es alienación parental, el estar usando a los hijos como instrumentos de tortura, ya sea de tortura, este, psicológica o inclusive de tortura, este, económica. Porque me han tocado casos en donde los papás están, dice, licenciada, es que ya no puedo. Ya está, pedí prestado. Pero que dice, que los tenis y que ya le pidieron esto y que le pidieron otro. Y que, señor, ¿cuánto gana? Pero ¿cómo es que usted, si gana diez mil, le da veinticinco? Ya no puedo. De lo contrario, no me permite verlos, no permite que yo hable con ellos, no me deja que yo les lleve juguetes, les mande ropa, demás. Así es, es, la verdad, está muy difícil las relaciones humanas y más entre padres de familia cuando hay una separación, muy, muy difícil. Enmascarar la vergüenza también y la humillación con la, con una conducta fría también trae sus consecuencias. Él siempre, es que estábamos, tengo un cliente que estamos trabajando en esa área porque dice, imagínese, ella estaba en un nivel social alto. Todo, todo Cabo San Lucas la conocía. Y ahora, que se fue con fulanito, ¿no? Ya no vive bien, ya no tiene esto y, y da un panorama que le digo, hey, hey, tenemos que trabajar en esta área, tenemos que trabajar. Por eso ella se siente así, humillada, porque ya no disfruta de la calidad de vida que yo le daba. O sea, él era el yo, 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 proveedor de todo. Recomendaciones. Recomendaciones porque ya nos vamos, Lick. Ay, qué triste. Bien, recomendaciones para, para todos. Es en, pues no para todos, para los compañeros, ¿ah? Y para las autoridades. Pues el primer paso, una recomendación primera personal, este, de mi, de mi libro, de mi libro de vida, es, abogados, háganse amigos de la otra rama, que es la psicología. La otra rama, una de las ramas del derecho es la psicología, inclusive la psiquiatría también. Háganse amigos de esa rama, porque a través de esa rama van a poder ayudar a muchas familias que atienden día a día y van a contribuir de, sin que se den cuenta, van a contribuir a un cambio social y créanlo, les van a recordar esas familias para toda la vida. Ok, pues muchas gracias. Ese es el primero. Ok. Otra, otra a nivel general. Dos minutos nos quedan. Para las autoridades, el entrenamiento a nosotros como, como profesionistas, tenemos que actualizarnos, que adentrémonos un poquito, quienes trabajan materia familiar o quienes están en la materia penal, pero también llevan casos de familia, adentrar un poquito a la actualización de cursos para mejorar las buenas relaciones entre las familias. A los, a las autoridades, jueces, consejeros, trabajadoras sociales, psicólogos y todos los profesionistas que forman parte de toda esta cadena de mejoramiento social, pues este, interesarnos más por las, por las actitudes y conductas de las familias, de manera que podamos contribuir un poquito con eso. Y a los abogados, pues animarse, abogados, animarse a dejar antecedente de este, de este concepto, alienación parental, es una conducta muy común en nuestra sociedad, la cual está afectando bastante, no solo a los niños, sino a la comunidad en general, porque dejan adultos inseguros, tímidos y una, con una gran cantidad de personalidades manipuladores, inclusive a la sociedad, y no sabemos cómo nos puede ir en el futuro, dejando niños así, entonces apoyemos un poquito, canalizándolos al área de psicología, a nuestras familias, que ustedes consideren que necesitan ese apoyo. Ok, pues muchísimas gracias, ya nos vamos, quiero comentarles que el próximo miércoles vamos a tener aquí de invitada a Norales, la cubana, va a estar aquí con nosotros el próximo miércoles, y pues bueno, muchísimas gracias a los que nos escucharon, recuerden que pueden escuchar este programa más tarde, a cualquier hora, a través de Facebook, por Radio Diferente, o en mi página de Hablando Derecho, nos vamos, muchas gracias, Jonás. El derecho es parte de nuestra vida, todos tenemos derechos y obligaciones, por eso, el conocerlos es importante. Hablando Derecho, información necesaria, en cualquier etapa de nuestra vida, y en cualquier área de nuestra vida, el día de hoy, Hablando Derecho, llegó a su fin. La licenciada Angie Montoya, espera el próximo miércoles, a las doce del día. Radio Diferente punto com, Hablando Derecho, hasta la próxima.